Isaac Newton nació en el año 1643 en Inglaterra. Sus padres se dedicaban al campo, por lo que esperaban que el pequeño Isaac continuara con estas actividades en cuanto sea un adolescente. Al pequeño Isaac Newton no le interesaban los juguetes con los que se entretenían el resto de los niños, sino que prefería fabricárselos él mismo. Minimolinos de viento que funcionaban perfectamente, linternas de papel que daban luz y sobre todo relojes, muchos relojes. Si había algo que desde joven le fascinó era el funcionamiento de los relojes de sol, origen de la teoría de la luz que desarrollaría años después. Llenó su casa de relojes de sol, su habitación, las otras habitaciones de la casa, el vestíbulo y cualquier sitio donde entrara el sol. En las paredes clavó puntas en las que marcaba las horas en punto, las y media y los cuartos y ató en ellas cuerdas con ruedas para medir las sombras. Newton no era muy sociable y siempre estaba concentrado en lo suyo, inventando cosas y analizando todos los fenómenos que ocurría a su alrededor. Cuando alguien le preguntaba por qué lo hacía, su respuesta era, no me importa el por qué, solo me interesa el cómo. Apuntaba todo lo que veía y las conclusiones que sacaba de sus observaciones. Se calcula que escribía unas 100 páginas al día, con una letra muy cuidada y una caligrafía tan adornada que los estudiosos de sus documentos tardaron mucho tiempo hasta poder interpretarlos. A Newton le debemos teorías tan importantes como la que explica la gravedad y el movimiento y también fue el creador del cálculo infinitesimal. Pero además de estas leyes tan importantes, inventó cosas tan curiosas como las portezuelas que hay en algunas casas para que entren las mascotas. Le encantaban los animales y su hogar estaba lleno de perros y gatos. También creó unas monedas imposibles de falsificar, algo que le vino muy bien a la economía inglesa del siglo XVIII, en la que eran muy frecuentes las falsificaciones de dinero. Isaac Newton brilló en muchos campos, física, óptica, matemáticas, filosofía, pero sobre todo fue capaz de observar la naturaleza desde un punto de vista totalmente distinto al resto de los mortales. No dejes de aprender de Isaac Newton.